Como a ti no te importa tu propio hijo, entonces quiero que sepas que tú tampoco me importas Esta noche Así que te atreverías a demandarme Así es Perfecto, haz lo que quieras madre Serás testigo del acto más inhumano de esta anaconda rubia Escúcheme, no nos va a dejar sin nada Yo haré lo que quiera, son mis cosas Quédese aquí y muérase El precio que pagará la abuela Sevgi por hacer el bien ¿Qué haces con ese bolso tan feo y anticuado madre? ¿Pensabas salir con él o qué? La señora Sevgi nunca pasó por ella Emil lleva media hora esperando en el jardín Recapacite sobre a quien le va a dejar sus propiedades, ¿eh? Kardeshler y mis hermanos De lunes a viernes a las 8 de la noche Vive la Turcomanía con Jaime D